Sí, sí, he platicado con ella hace un rato. Sí, pues yo creo que va a presentar su renuncia, pues puede ser que el viernes. No sé cómo esté la ley o los reglamentos, pero si ella está en actividad, que además nos ayuda mucho, 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 es una mujer excepcional. Ahora hay dirigentes, mujeres muy buenas, pero no sólo en la política, en el periodismo, mujeres en todas las actividades, son tiempos de mujeres. Y en la Cámara, de diputados y de senadores, muy buenas. Veo, por ejemplo, cuando hay debate, no me quedo tanto tiempo, pero son buenísimas como expositoras. Y el que me tiene sorprendido, anonadado, Noroña, qué responsable. Es que Noroña tiene una cualidad, entre otras, un poco conocida, es buen lector, está preparado. Entonces, eso, por lo general, se desconoce. Es que hay quienes son famosos, pero no leen. En cambio, Gerardo es buen lector, está preparado.